Nos hemos convocado en el día de hoy para dar a conocer a la FAS Nacional nuestra preocupación y nuestra decisión de continuar por la aprobación del proyecto de ley de carrera judicial que es justamente uno de los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y para combatir la corrupción y para defender el principio de independencia judicial. Estas organizaciones nos hemos reunido para suscribir una carta que va a ser enviada al señor Presidente de la República, Juan Carlos Varela, para solicitarle que el proyecto de ley 44 de 2014 que regula la carrera judicial que ya fue aprobada en primer debate sea presentada en sesiones extraordinarias para su aprobación. Nosotros hemos conocido hasta la fecha más de cinco propuestas o borradores de proyectos de ley de carrera judicial. Nosotros hemos ido como Alianza Ciudadana tres veces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar esta situación de que Panamá no tiene una ley de carrera judicial, lo que significa que los jueces están en situación de interinidad, lo que significa que no hay un sistema de investigación de los casos de faltas a la ética y casos de corrupción en el poder judicial. Entonces nosotros creemos que ya está bueno, el país le urge una ley de carrera judicial, nosotros estamos en deuda con los organismos de derechos humanos a nivel internacional, nosotros aparecemos en todos los informes internacionales con ese serio problema de la falta de una ley de carrera judicial, entonces nosotros hacemos un llamado al ministro a que si tiene alguna objeción, si tiene alguna inquietud con respecto a la ley, que se siente con las organizaciones que hemos trabajado este proyecto desde hace más de ocho años.